Mi nombre es Karen Aguilar, soy egresada de la carrera de Secretariado Administrativo Bilingüe del Colegio Universitario de Cartago. Actualmente trabajo para servicios de CAICAL y UNITAN, está ubicada en Aguacaliente, Cartago, administro la empresa. Mi única experiencia ha sido para servicios de CAICAL, saqué de la carrera en el CUC y empecé a trabajar acá directamente. Claro que sí, porque me enseñó lo que necesitaba para poder desempeñarme en el puesto y poder realizarlo de la mejor manera. Para mí fue una parte muy importante porque me dio las bases para poder desempeñarme en un puesto de trabajo. Me enseñó de la parte contable, que es la parte que más recuerdo, la que más me gusta. Me dio las bases para actualmente poder establecer incluso la contabilidad de la empresa. Solo tengo cosas muy buenas que decir del CUC. Los profesores siempre estaban atentos a ayudarlo. Los trabajos iban enfocados a lo que realmente nosotros teníamos que salir a hacer en el campo laboral. Yo les diría que saquen el mayor provecho de la experiencia que tienen los profesores, de la enseñanza que hay en el campo, porque realmente es una institución que lo forma a uno, que le da bases muy buenas para poder desempeñarse laboralmente. Gracias. 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 Gracias.